Hola amigos del espectador, ¿cómo les va? En esta oportunidad lo que vamos a aprovechar es para mostrarles un poco de algunos elementos de camping que disponemos ya sea desde anafes con gas butano, reflectores, marmitas que la usan mucho la persona que hace en campamento porque lleva un set de cocina portátil y práctico bueno, un termito, disponemos de diferentes marcas y medidas conservadoras, que como podrán ver atrás mía también a diferentes tamaños y marcas bueno, reposeras de aluminio para ahora que viene la playa también son reposeras livianas con diferentes posiciones para ver más precisidad ingresó a Ana, nuevamente estaban agotadas sonvillas en la marca Kili en diferentes medidas, en 1,80m, en 2m y la que vino también con rompeviento que te protege un poco del viento, de la arena tiene sistemas de carpas también para camping carpas automáticas, carpas playeras lo mismo. Que ve y Gracias.